Sabes de que tengo ganas De llegar a tu alma y con un solo beso me entregues tu amor Sabes de que tengo ganas De darte un besito y con una mirada recorrer tu cuerpo Que sientas lo que siento Sabes que estoy perdiendo el poco juicio Que me queda y que me quemo Por tenerte junto a mi Sabes que a cada momento Pasas por mis pensamientos Desde que llegaste a mi Desde que eres solo para mi Sabes que con tus encantos Llegaste a mi vida marcando el terreno aquí en mi corazón Sabes desde que llegaste Mis ojos tienen bien grabada tu imagen Y mi corazón solo piensa en amarte Sabes que estoy perdiendo el poco juicio Que me queda y que me quemo Por tenerte junto a mi Sabes que a cada momento Pasas por mis pensamientos Desde que llegaste a mi 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 Desde que eres solo para mi Sabes que estoy perdiendo el poco juicio que me queda y que me quemo Por tenerte junto a mí Sabes que a cada momento pasas por mis pensamientos Desde que llegaste a mí Desde que eres solo para mí ¡Gracias!